Amistad 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 Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré Porque en cada sitio que estés Nos encontraremos unidos Uno en brazos del otro es el destino En la misma calle, bajo el mismo cielo Y aunque todo cambie No nos perderemos Abre los brazos Mándame un aviso No te queda duda Yo te encontraré Tú estarás ya solo Yo estaré Continuando el juego Que lleve con mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés No nos queda más que un camino Solo habrá dos amigos tan unidos Que en mi No te atrevas a dudar Todas las cosas que vives Yo también viviré Así son sin peras como tú Y yo Sabes tú Que en cada sitio que estés Que en cada sitio que estés Tú me llevas conmigo dentro del corazón Por el bravo siempre lo despegamos Nosotraremos unidos Por el bravo siempre todo es el destino Por el bravo siempre lo despegamos 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 Por el bravo siempre lo despegamos